Registrar, cierre de la actividad de hoy. Ya, estoy grabando. Ya. Ya niños, miren. Ya, estamos en la clase... Oh, ya alguien viene. Bien, noche. Ya. Estamos en la clase número 19. La unidad número 3. Recuerden que empezamos la unidad número 3. Tiger is lost. Significa tigre, tiger, que es el personaje, ¿cierto? Está perdido. Tiger is lost. Y el objetivo de la actividad de hoy día, niños, es reconocer, identificar a algunos, que son los más importantes, miembros de la familia. Ya, y tienen que trabajar en la página 29 y en la página 23 del Activity Book. Aquí está, ¿cierto? Teníamos que escuchar un audio e ir nombrando los integrantes de la familia a medida que el audio nos iba diciendo. Ya, y luego de irlos nombrando, teníamos que, ¿cierto? Colocar, buscar los stickers y pegarlos en el lugar correspondiente. Y luego, teníamos que trabajar en el Activity Book, ¿cierto? Que es el saque blanco y negro, donde teníamos que seleccionar los integrantes de la familia. Les voy a mostrar algo para que, para que repasemos el vocabulario. Toda la pantalla. Ya. Necesito que activen sus micrófonos. Ahí tienes un micrófonos. me mira por eso. A facilitar a que repito, que repito. Y... Es... Chicos, niños, solamente, repitamos, solamente hablemos cuando repitamos, porque si empiezan a hablar, no se entiende nada, ¿ya? Solamente hablen para repetir. Y aquí tenemos el vocabulario de la familia, entonces, voy a decir yo y ustedes van a repetir, ¿ok? Solo una vez, para que no podamos entender. Ya, ya, repeat. No lo escucho repetir. Baby. Baby. Ahora tenemos el brother. Mother. Father. Father. Grandfather. Grandfather. a ver a ver a ver a ver a ver sí, está sí, está sí, está a ver Roche, ¿quién ha dicho de ella atrás? por eso es la tía es la tía es la tía ¿ya? ¿es una foto de la persona real? uuuu ¿ya? voy a... voy a... no acá acá, perdón acá, perdón voy a pegar los stickers niños, ¿podieron pegar los stickers? sí sí número uno es a ver la tarea sí, sí, sí paul, paul 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 niños, estamos revisando la actividad yo sé que la hicieron pero por eso, estamos revisando ok y número uno, tenemos padre ¿Qué es el número 2? Mother Mother, yes ¿Number 3? Brother Brother, yes ¿Number 4? Grandmother Grandmother, yes ¿Number 5? Grandfather That is the father, yes ¿Number 6? Peter What is the number 7? Baby Baby What is the number 8? Family, family, family Family, family Family, family Vamos acá ¿Qué hicieron es activa, cierto? ¿Qué hicieron es activa, cierto? ¿Niños hicieron es activa? Yo, Fernanda ¿Niños hicieron es activa, ¿le que te mostré a todo? Sí ¿Sí? ¿Encontré la página? ¿En la página? Yo la hice hace rato ¿Cuál es el número 1, Father? Sí, pero espérame Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy No, por eso No, por eso Vamos en orden Vayan respondiendo Cuando yo les vaya preguntando Ya para que sea más orden Ya Si miramos la integración de la familia Cada familia tiene Mister Mister ¿Sí? Yo le hice esa tarea Yo igual la hice Y yo Si la vamos La estamos revisando No la estamos haciendo La estamos revisando ¿Ya? Ya Por eso Por eso Cuando yo les vaya preguntando Ustedes me van diciendo Ya porque hay No sé ¿Quién me está diciendo Todas las respuestas? La idea es que Yo pregunto Yo estoy me van diciendo ¿Verdad? Más Y number one ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos que observar Los de la familia Y leer Y seleccionar ¿A qué se está refriendo? No me verán Entre dos Uno Y number one ¿Verdad? Si nosotros Demos un número ¿Verdad? Claro Se refiere a ¿Verdad? ¿Cierto? Número 2 Acá está Número 2 Número 2 es father o mother? Mami Mother Mami, qué tal, mami? Mother Puede ser mami, ¿no? Mother Número 2 es father Número 3 Número 3 es mother o brother? Brother, brother Yes, brother Número 4 es grandmother o grandfather? Grandfather Grandmother Número 4 es grandmother Número 4 es grandmother Porque es la abuelita Número 5 Número 5 es grandfather Número 6 es sister o brother? Sí Y sí In number 7 Número 5 es mother o baby? Baby Baby Yes Y el último, number 8 Family or baby? Family 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 Yes Bien Ya, vamos acá Miren, les voy a mostrar Miren, me tienen que adivinar Qué imagen voy a mostrar ¿Ya? Va a aparecer una imagen Y va a desaparecer Así que tienen que estar atentos Miren, number 1 ¿Quién era? ¿Lo vieron o no? No 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 se vio Creo que era Es mala la conexión A ver ¿Qué es lo que están viendo? Nada Dos palabritas Sí, dos palabras Espérame un poquito Ahora lo vemos aquí Pero no venimos a la página Sí, es que estoy abriendo la página A ver ¿Qué ven ahora? ¿Qué ven ahora? Nada Nada La misma palabra de antes Ah, sí, no ¿Verdad? 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 Ácido Hay dos palabras ¿Cierto? Sí Y miren Va a aparecer una imagen Miren, veanla rápido Porque desaparece Miren, ahí la voy a apretar Un, dos, tres ¿Quién es? ¿Baby? A ver, veamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Number 2? Tiene que estar atento Sí, pestañeando ¿Qué es? ¿Number 2? ¿Cómo la atención? Uno Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, es la abuelita. ¿Cómo decimos abuelita? Grandmother. Y acá teníamos esto, Abraham Simpson, que dijimos que es grandfather. La mamá de Homero Simpson, que es grandmother. Y acá está el papá de Marge Simpson, que es grandfather. Entonces, tenemos grandfather, grandmother, mother, father, brother, sister, and baby. ¿Y cómo le diríamos a todos ellos? ¿Qué son todos ellos? Ah, Billy, yes. Más adelante vamos a aprender cómo se dice, ¿no? Y ya, pero esto es más adelante, ¿ya? ¿Ya, chicos? Creo que le hicieron muy bien, lo noto con esta energía, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dónde está la actividad? No hay preguntas. Chao, mis hermanos.